Hola, qué tal querido público, feliz domingo y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con cielos mayormente despejados, temperaturas que alcanzarán el rango medio de los 70, un día precioso para disfrutar un buen barbecue con sus amigos y familiares, vientos suaves y variables, índice UV de 6, así que disfruten por ahora 75 grados para nuestros amigos en el área de Conérico con mínimas de 60, 76 para ustedes en el área de New Jersey con mínimas de 59, 75 para Nueva York con mínimas de 61. La humedad relativa se estará sintiendo de 67% acompañada de vientos que ingresan desde el norte de 10 millas por hora. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 6 y 37 con vientos desde el norte de 7 millas por hora, una humedad relativa de 76%, recuerden que la puesta de la luna será a las 9 y 26 am, seguimos disfrutando de luna menguante y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. Gracias. 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 Gracias.